Buen día y gracias por acompañarnos a este el segundo episodio de la bitácora de desarrollo del videojuego LinkedIn in Nightmares. Vamos a estar cambiando el día en el que subimos los vídeos sábado, se nos acomoda un poquito mejor trabajar en el proyecto de lunes a viernes y dedicar el sábado solamente para grabar editar y subir los vídeos de youtube. Pero bueno vamos a revisar el progreso que se hizo esta semana. Por mi parte seguí trabajando en el mismo sistema de interacción de objetos e interacción con ítems, pero también incorporamos un sistema básico de cerraduras y llaves para puertas. Creamos una base de datos para ítems para poder tener guardados todos los temas que tenemos en el juego. Y ya con nuestro sistema de interacción y base de datos de ítems, también incorporamos un sistema de misiones y recompensas basada en recolección de objetos. Ahorita nada más funciona con recolección de objetos, pero siendo un sistema modular también le podemos incorporar misiones de matar a cierto número de enemigos o interactuar con objetos, mover obstáculos o algo así. Entonces nos da la libertad de crear sistemas más complejos en el futuro. Y ya con este sistema básico de misiones y recompensas, también ahorita tenemos una versión de prueba de una interacción con un NPC. Bastante básico, pero sí es un buen punto de entrada para una vez que quede resuelto esto. Ahora sí empezar a crear puro gameplay, ya puro desarrollo de videojuegos en los escenarios que tenemos creado. Rápidamente les voy a mostrar cómo funciona. Este sistema. Tenemos nuestro mismo sistema de recolección de objetos, de pickups, en cualquier objeto. Ya es basado en eventos. Entonces ya separamos los módulos y no tenemos el problema de que si estamos en el área de dos objetos, ambos se destruyen. Ya solamente se agarra el último objeto al que entraste en el área. Y también queremos un código para poder aventar los objetos. Entonces ya por mano, si tienes un objeto, puedes elegir aventar ese objeto. Es bastante básico, pero ya con este sistema basado también en eventos, podemos... vamos a incorporar en las mecánicas de sigilo y de combate con el enemigo. Poder usar estos objetos para que en el momento que hagan colisión con el piso o con algún objeto que tenga mesh. Realmente puede ser cualquier cosa. Creen sonido y esto nos permita confundir a los enemigos y alejarlos de nuestra posición. Ahorita Elie está trabajando en eso. Lo vamos a mostrar a continuación, el avance, pero... Pues esto es en lo que estamos trabajando dentro del área de mi interacción de objetos. Entonces nuestro código de cerradura. También les voy a mostrar cómo funciona. Aquí tenemos una puerta normal y una puerta con cerradura. La puerta normal funciona pues como ya habíamos visto. Nada más que también le metimos una animación. Ahorita es una animación general para todas las interacciones, pero la idea es que cada objeto tenga independiente su override de animación para que cada objeto pueda decidir cómo tú interactúas con él. Este es el de la puerta, pero debería ser una interacción diferente para cuando agarra un ítem. Debería agacharse y mover la mano para agarrarlo por mano. O sea, debería ser una versión espejeada en la mano izquierda. Pero ahorita nada más tenemos esa interacción general, de levantar la mano. Entonces con nuestra puerta actual, nada más la puerta se abre y se cierra, se cambia el texto de interacción de abrir o cerrar, dependiendo de la posición de la puerta. Y el audio cambia si la puerta se está cerrando o si se está abriendo. Con el nuevo código de cerradura, este código le permite cambiar la forma en el que el resto de los códigos de interacción se comportan. Por ejemplo, tenemos los mismos códigos de interacción en ambas puertas, pero cuando intento interactuar con ésta, el audio es diferente. Es un audio en el que parece que intentas forzar una puerta cerrada. Aparece un cuadro de texto que te va a decir algún tip de cómo puedes abrir esta puerta. Es un sistema muy parecido a las puertas en Resident Evil que te dicen el tipo de llave que necesitas. Si le vuelvo a picar, se activa o se desactiva este cuadro de textos, pero el texto de interacción abajo no cambia de abierto a cerrado porque la puerta nunca se abre. Y si nos vamos, a diferencia de la otra puerta, no hay un audio en el que se resetea el STAB. No hay un audio en la puerta. Aquí si nos vamos y la puerta está abierta, se escucha un audio de cuando se cerra automáticamente y el movimiento. Entonces, este código de cerradura cambia la forma en la que interactúan el resto de los códigos modulares. Y es muy flexible porque eso es independientemente de qué códigos modulares le pongas. Pueden ser el movimiento de la puerta, pueden ser códigos diferentes. Tenemos esa libertad. Dice que necesitamos un cuadrado para poderlo abrir. Ahorita no tenemos cuadrados en la escena, pero si interactuamos con nuestro NPC básico. Nos va a decir, oye, yo te puedo dar un cuadrado, pero tienes que traerme dos piedras y dos cilindros. Los textos de interacción con el NPC ahorita son hablar e irte. Si nos vamos, pues se desaparecen. Y ya que nos dio la misión y volvemos a hablar con él, cambia su texto de interacción. Dice, todavía estoy esperando las dos piedras y los dos cilindros. Entonces, es un sistema que revisa el estado de la misión activa y dependiendo del estado de la misión, es como el NPC va a cambiar los textos. Falta meterle un audio de conversación. Bueno, es un sistema básico, modular, sobre el cual podemos irle agregando, pues, varias interacciones más, más complejas. Igual con nuestro sistema de misiones. Podemos modular diferentes tipos de misiones con diferentes tipos de ítems de recolección y elegimos, pueden ser diferentes cantidades de cada ítem, ¿no? Aquí nos pide dos de cada uno, pero podemos modularlo a la cantidad que tenemos. Entonces, ya es un sistema un poquito flexible. Entonces, nos sigue pidiendo que le traguemos sus dos piedras y dos cilindros. Y la idea de esto va a ser nosotros tener que ir, como tenemos un inventario de solamente dos manos, dos slots, sería agarrar máximo dos ítems, traérselos de regreso. Y en el momento en que se los, si los tenemos en la mano y hablamos con él, en ese momento, por cada ítem que tengamos en cada mano, si ese ítem es un ítem de misión, de esa misión, entonces que el NPC nos quita el ítem y se registra el progreso. Ahorita todavía no funciona bien. Si agarro el ítem, automáticamente no lo quita y guarda el progreso. Por ejemplo, vamos a agarrar este ítem. Ahí guardo uno de los ítems de una de las misiones, que es la de los cilindros. Y si agarramos el otro, independientemente de que cual mano sea, aquí en donde dice este error de F-Mod, podemos ver que si lo agarramos, se cumplió un objetivo de la misión. Necesitamos dos cilindros, esa era una misión, esa ya se completó, y ahora falta la misión de las dos piedras. Si hablamos con el NPC, sigue en el mismo estado, no ha habido progreso. Podríamos cambiarle para que en caso de que uno de los objetivos se cumpla, cambie la conversación. Esa es una opción. Ahorita, pues, como es para prueba, todavía no lo hemos incorporado, pero no va a cambiar la interacción hasta que todas las misiones, todos los objetivos de esa misión se completen. Si vamos por nuestras dos piedras, aquí abajo ya no se va a ver el texto. Bueno, sí aparece otro, pero como es el mismo, no se va a ver la diferencia. Pero ya tenemos todas las misiones completadas. Ya tenemos los cuatro ítems. Podemos ver que ahorita no tenemos nada en nuestras manos, pero si hablamos con él, aquí, también un error, pero ya si hablamos con él, vemos que automáticamente el ítem de recompensa aparece en nuestra mano. Ahorita pusimos como de favor la derecha. No sé bien cómo vamos a hacer eso de elegir a qué mano se va el ítem o si se va a caer al piso. También tenemos que ponerle algún tipo de animación o cinemática cuando te da la recompensa para que no se vea tan básico. Pero lo importante es que el sistema funciona. Ya nos da nuestra recompensa, que es el cuadrado que necesitamos para abrir la puerta. El texto todavía no se ha cambiado, pero si entramos y salimos, se tarda un poquito el NPC en registrar que ya se cambió, se completó la recompensa y que puede cambiar el texto. Pero al menos ya cambia al texto del estado en el que se completó la recompensa. Y aquí nada más nos dice gracias por completar la misión. Gracias por ayudar. Espero que el cuadrado sea de utilidad. Ya tenemos un sistema de comportamiento básico de NPC basado en el estado de la misión que nosotros le queremos asignar. Entonces ese es el estado final. Esto se la va a quedar pues hasta aquí. Ahorita no hemos pensado en otra forma de cerrar la conversación, pero pues es de muestra. Este va a ser el estado final. Y ya tenemos la llave. Y esta llave es como cualquier ítem de pickup. Lo podemos agarrar en cualquier mano. Lo podemos... Lo podemos este... Incluso aventar. En los otros ítems. Una vez que lo aventamos, lo podemos recoger igualmente con cualquiera de las manos. Y mientras más tiempo le piquemos al botón de aventar, más lejos lo avienta. Entonces se convierte en cualquier ítem. Nos vuelve a dar todas las flexibilidades que queramos. Podemos decidir si es o no aventable. Ahorita todos los ítems lo son. Pero si regresamos con la puerta de la cerradura y tenemos este ítem que la puerta lo tiene registrado como la llave. En el momento que interactamos con esa puerta. El código de cerradura va a correr un audio. De que se completó o se metió la llave o se usó la llave. Para darnos la retroalimentación de audio. De que hubo algún progreso. Y que desbloqueaste la puerta. Ya no aparece el texto. Porque ya no hay otra pista que te necesite dar. Y automáticamente el código de la cerradura. Vuelve todos los códigos de interacción. Como la interacción de la puerta normal. Esta ya es una puerta normal. También tenemos... Muy parecido a los juegos de recintivo. Tenemos que en el momento en que ya usaste la llave. Y ya la llave no se necesita. Para otra puerta. La llave automáticamente desaparece. La puerta ya no se vuelve a cerrar. Y ya la puedes usar como cualquier puerta normal. Y ese sería el estado actual de nuestro sistema de misiones. Interacción con NPCs. Cerradura para interacción con objetos. Y llaves. Y pues podemos seguir interactuando con los objetos de la misma forma que teníamos anteriormente. Ya a continuación les voy a mostrar como estamos usando también este sistema de agarrar y lanzar objetos. Con el sistema que está creando Eli. De detección de audio. Para mostrar a los enemigos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Ya por último les vamos a mostrar el progreso que llevó a cabo Eli esta semana. Con las conductas de detección. De los enemigos. De la producción de sonido. Para que nos detecten por medio de los sonidos que generemos. Detección visual. Y también como podemos usar nuestros códigos de recoger y aventar objetos. Con este código de producción de sonido para distraer enemigos. Entonces aquí podemos ver otra representación visual del sonido que genera el jugador al caminar. Es esta esfera. En la que hace el sonido. Entonces si estamos parados y no nos estamos moviendo. Es un área mínima. Que solamente detectarían si estuvieran pegados al jugador. Pero si nos empezamos a mover. Podemos ver en la pantalla de arriba como crece esta esfera. Dependiendo del estado del jugador. Si el jugador se está moviendo. Y también de la velocidad. Entonces después de que agarra vuelo y empieza a moverse más rápido. La esfera es mayor. Y si apenas está arrancando y está moviendo un poquito. La esfera es menor. También si brincamos. Ahorita que se alejen los enemigos. Si brincamos la esfera se vuelve mucho más grande. Que es cuando hacemos la mayor cantidad de sonido. Y si nos agachamos y nos movemos estando agachados. La esfera es mucho menor. Entonces esta misma forma de generar sonido en base a un área. Es lo que vamos a utilizar con nuestros objetos que aventamos. De forma que si agarramos nuestros objetos. Que por cierto ya también él le incluyó una animación para el aventado. Para aventar. Que todavía es una animación bastante básica. Pero si nos da una referencia visual. En el momento en que avanzamos un objeto. El código funciona de la siguiente forma. En el momento de hacer colisión el objeto. Va a buscar a todos los objetos con el tag de enemigo. Que tengamos en una escena. Y va a calcular. Si la distancia entre cada objeto. Y la ubicación de la colisión. Es igual o menor a 20 metros. Si esa distancia es menor. Para ese enemigo. Entonces le va a decir a ese enemigo que vaya a revisar el área. A ver cómo funciona el código. Y también podemos. Si queremos mantenernos sigilosos. También podemos aventar. Nuestros objetos. Estando agachados. Entonces por ejemplo. Por ejemplo. Ahorita solamente está ese enemigo. En el área en la que hizo la colisión. Colisión del objeto. Solamente este enemigo. Se vio llamado a investigar la zona. Esa es la forma en la que ahorita. Ellos detectan. Si los objetos que aventamos. Están en su área. De interacción. Y por ejemplo. Si yo. Estando aquí. Produzco sonido. Aunque los enemigos no me vean. Vamos a esperar a que se acerque un poquito más. Si produzco sonido. Ahí me alcanzo a ver por arriba. Cuando produzco sonido. Automáticamente van a voltear. Van a voltear hacia la ubicación. Entonces. Si te alcanzan a ver. Van a cambiar su conducta de. De. Eh. De patrullaje. O de alerta. La van a cambiar a persecución. Pero si no. No se alcanzan a ver. Dejen ver. Si alcanzo a hacer sonidos. En que nos vean. Solamente. Solamente van a estar. Van a entrar en el estado de alerta. Y en el estado de alerta. No son tan rápidos. Como. En el estado de persecución. Que es cuando. Cuando te ven. Y tienen la certeza. De que si hay. Un player. Vamos a ver. A ver si. Le alcanzo a hacer sonido. Mira. Ahí. Solamente entró. En el área. En el estado de alerta. Y el cuadrito. Solo cambió a amarillo. Pero. Ya si no se alcanzan a ver. Ya que no se alcanzan a ver. Ahí produjo sonido. Volteó. Y ya entró. En el área de persecución. Si está en el área de persecución. Su área de detección visual. Va a crecer. Deja. Me escondo. Para que se aleje. Va a crecer. Porque normalmente. Su área de detección visual. Solamente es de. 80 grados. En un cono. Y si nos detecta. El área crece. A 300 grados. Entonces es mucho más grande. Y. Ya es mucho más fácil. Que los podamos perder de vista. No. Esto es el estado actual. De cómo interactuamos. Con los enemigos. Y lo que va a estar haciendo él. Y también. La siguiente semana. Va a ser. Pues haciendo este tipo. De interacción. Más compleja. El också. Mejorar. Como. Los. Los. En. 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 También. goedo. El. El. En. El. 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 para que las interacciones también vayan ligadas a la animación correspondiente. Pero bueno, ese es el estado actual, eso es lo que vamos a estar hablando la siguiente semana. Les agradecemos mucho el que hayan estado hasta el final de este video. Igualmente todos los tutoriales que seguimos o en los que nos basamos para conseguir este avance los vamos a poner en la descripción. Están invitados a revisarlos si les interesan estas herramientas. Así como nuestra información de redes sociales. Y los invitamos a suscribirse si desean seguir estando enterados de nuestro progreso con nuestro juego. Agradecemos mucho su tiempo de atención y les deseamos que tengan un excelente día y mucho éxito en sus proyectos.